Bien, entonces vamos a configurar las vistas de partida, ¿vale? Eso que tendría mi plantilla de mi primer proyecto, ¿vale? Entonces, nos vamos a ir a las vistas de planta, ¿vale? Las vistas de planta que estén generadas, ¿vale? Y al borrar los niveles, ¿vale? Al borrar los niveles antes, pues se han borrado las vistas, ¿vale? Cuando tú borras un nivel, ¿vale? Se borran las vistas. No pasa nada. Nosotros vamos a crear las vistas que necesitamos de los diferentes niveles, ¿vale? Tenemos vista, ¿vale? Crear, planta, ¿vale? Y le vamos a decir que necesitamos de planta primera y de planta baja, ¿vale? En el tipo de planta nosotros existen diferentes, podríamos tener diferentes tipos de planta, Flor, plan, arquitectura, flor, plan, estructura, ¿vale? En el que tengan hasta plantillas asociadas, que no es el caso, ¿vale? Repito, vamos a crear vistas, vistas de planta. Sí, arriba, vista. Vista de planta está como a la mitad, plan views, vistas de planta, dentro de vista, hacia la mitad, crear. Crear, vistas de planta, ¿vale? Y le vamos a decir que nos creen las vistas de planta primera, baja y primera, ¿vale? Por defecto, las ha puesto aquí sin ningún tipo de clasificación. ¿Por qué? Porque está hecho así. Entonces, ahora vamos a ir a la planta baja y la vamos a renombrar. Este proceso es el que se va a hacer n veces, tantas veces por disciplina. Entonces, me voy a baja y le digo, pues esto va a ser 0,1 baja fontanería. ¿Vale? Y aquí es donde va por gustos. Puedo poner fontanería 0,1 baja, baja font. Esto depende de cada usuario, como quiera hacerlo. ¿Vale? Me dice, ¿desea usted cambiar los nombres de las vistas? No. ¿Vale? Hago el mismo proceso con la planta primera. Le cambio el nombre. 0,1. Primera, guión bajo, fontanería. ¿Vale? Aquí es donde decía cambiar el nombre. No. ¿Vale? Le vamos a poner 0,0 baja. 0,0 baja. ¿Vale? Y selecciono las dos a la vez. ¿Vale? Y recordamos, tenemos que cambiarle primero la disciplina. En este caso, plumbing. ¿Vale? Disciplina, plumbing. Segundo, subdisciplina. Tenemos que ponerle una subdisciplina. Es posible, ¿vale? Que el parámetro subdisciplina no esté cargado. ¿Vale? Porque eso depende, ¿vale? Depende de las vistas. Perdón. Depende de la plantilla que se ha cargado. Es decir, en la plantilla que viene por defecto, si tiene subdisciplina, ¿vale? En la que hemos abierto nosotros, no existe el parámetro subdisciplina. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a recordar cómo se crea un parámetro asociado a una vista. Eso forma parte del repaso de una plantilla. Una plantilla debe de tener una serie de parámetros que entendemos que son fundamentales para la organización de nuestros proyectos. En MEP necesitamos disciplina y otra subcategoría, que en este caso la llamamos subdisciplina. ¿Vale? Bien. Vámonos a crearlo. Y esto está en gestión, manage, pestaña gestión, manage, parámetros de proyecto. Parámetros de proyecto. ¿Vale? Y vamos a crear un parámetro que se llame subdisciplina y lo vamos a asociar a las vistas. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a añadir. Añadir. Bien. Los parámetros pueden ser de proyecto o compartidos. ¿Vale? Si es un parámetro que se va a repetir de forma recurrente en muchos proyectos, lo suyo es compartido. ¿Vale? Parámetro compartido. ¿Vale? Bien. Este archivo es de parámetro compartido, tira de un archivo que debe ser común y debe de existir. ¿Vale? Si yo le doy aquí a seleccionar, ¿vale? Me tiene que decir que existe un archivo de parámetros compartidos. ¿Sí o no? Si os dice que no, le decís crear. ¿Vale? Si os dice que no, ¿vale? Le decís crear. Es decir, si no existe un archivo de parámetros compartidos, ¿vale? Le ponemos un nombre y le damos a guardar. Este archivo es conveniente que esté en red, a no ser que trabajemos con nosotros mismos y por lo tanto puede estar donde nosotros estivemos oportuno. ¿Vale? Una vez que tenemos este archivo, vamos a crear un nuevo grupo de datos. ¿Vale? Son parámetros que no existen en Revit y que necesitamos. Vamos a crear un nuevo grupo de parámetros. ¿Vale? En este caso son parámetros relacionados con vistas. Bueno, pues vamos a crear un grupo que se llama Views y como en planos también hay parámetros que normalmente se necesitan, ¿vale? Vamos a crear Views and Sets y le damos a OK. Dentro de este grupo vamos a crear el parámetro que nosotros necesitamos, ¿vale? Nuevo y se llama Subdisciplina. Bueno, Subdisciplina, Subdiscipline. ¿Vale? Muy importante, si estamos en inglés, seguimos en inglés. No hagamos Span English porque esto de verdad puede ser muy confuso. ¿Vale? Luego hay gente que decide que todo lo que genero yo le pongo un código. ¿Vale? AV-Subdisciplina. Bien. La misma persona que a mí me aconsejó hacer esto hace varios años, hace menos de un mes me ha aconsejado lo contrario. Pero tiene su lógica. Es decir, si yo le pongo un código personalizado a mis parámetros, cuando yo trabajo en equipo empiezan a aparecer un montón de subcódigos así. Y se podría dar el caso de que el parámetro ancho se llame de tres maneras distintas. AV-Ancho. Esa-Ancho. JPK-Ancho. Ancho y es el mismo ancho. ¿Vale? Entonces, intentar unificar y poner el mismo nombre a todas las cosas. ¿Vale? Para lo cual es indispensable crearse un listado de parámetros creados. ¿Vale? Y también a qué se aplica. Es decir, pues mira, ancho es prácticamente aplicable a todo dentro de Revit. ¿Vale? Igual que largo, igual que alto, igual que espesor. A lo mejor en algunas cosas se ignora el dato. Me da igual. Lo ignoro y ya está. ¿Vale? Es decir, en aquellos elementos... Yo estoy con una zapata y la zapata tiene profundidad, no tiene espesor. Bueno, pues el espesor lo ignoraremos. ¿Vale? Y rellenaremos profundidad. Pero al final todos los elementos tendrán el mismo tipo de parámetros. ¿Vale? Bueno, subdisciplina. Muy importante elegir la disciplina que va a condicionar al tipo de parámetro. Es decir, estructura, pues me va a condicionar a parámetros estructurales. Común son parámetros genéricos. Número, integral, longitud, área, volumen, etc. ¿Vale? En este caso va a ser tipo texto. Vamos a escribir palabras. ¿Vale? Aceptamos. Aceptamos. Y de aquí selecciono el grupo. Views and Seed. Selecciono el grupo. Y acepto. ¿Vale? He creado el parámetro. Ahora le tengo que decir a qué le asigno el parámetro. ¿Vale? Tengo un parámetro que es de tipo texto. Y se lo voy a asignar a, pues ya lo habíamos comentado, a vistas, views. ¿Vale? Y le voy a decir que me oculte los elementos no chequeados. Para asegurarme que solo lo he asignado a vistas. Dentro de Revit los elementos se clasifican por categorías. Pues yo de todas las categorías quiero aplicar el parámetro subdisciplina a vistas. ¿Vale? Y un dato que es muy importante. ¿Vale? Cuando asigno un parámetro puedo seleccionarlo por tipos o por ejemplares. ¿Vale? Recordemos. Un conducto. Vamos a usar un equipo de aire acondicionado. ¿Vale? Tiene un tipo que es el modelo 228 de Fujitsu. De 15 kilovatios de potencia. ¿Vale? Ese es el tipo. Pero lo puedo insertar en el proyecto 10 veces. Es decir, ese tipo tiene 10 ejemplares. ¿Vale? Que son el mismo tipo, la misma marca, el mismo modelo. ¿Vale? Pues yo puedo crear un parámetro que se aplique al tipo. Es decir, que si se modifica, se modifican todos los ejemplares. Es decir, si yo le meto el coste a un modelo de aire acondicionado, el coste es igual para todos los ejemplares. Por lo tanto, es un parámetro de tipo. ¿Vale? Pero, si yo tengo un parámetro que, por ejemplo, la altura a la que se sitúa cada equipo de aire acondicionado, puede coincidir que sea la misma. Pero lo normal es que puede ser distinta. Un equipo en una habitación está a 2,80, pero en la habitación de al lado está a 2,78. Y en la de frente a 2,81, porque me interesa por el despiece, por lo que sea. Es decir, es un parámetro que es de ejemplar. Cada ejemplar puede tener una altura distinta. ¿Que coincide? Perfecto. Pero puede ser distinta. Por lo tanto, cuando yo creo un parámetro, tengo que decirle si es de ejemplar o si es de tipo. En este caso, una vista, todas las vistas de planta van a ser de fontanería, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Todas? Habrá vistas que sean de saneamiento, habrá vistas que sean de PCI, habrá vistas... Es decir, no es un parámetro que sea de tipo para todas las vistas, sino que cada vista puede tener una subdisciplina distinta. Por lo tanto, la respuesta a si es de tipo de ejemplar es de ejemplar. ¿Vale? Bien. Esta diserción que hemos hecho, ¿vale? Se volverá automática cuando hayáis creado tres o cuatro parámetros. No haréis una tesis sobre si un inodoro, ¿vale? Su color puede ser de tipo o de ejemplar, ¿vale? Hay cosas que ya os empezarán a salir de forma automática. Pura lógica y puro sentido común, ¿vale? Bien. Aceptamos, ¿vale? Aceptamos y automáticamente las vistas tienen subdisciplinas, ¿vale? Por lo tanto, yo puedo escribir que estas dos vistas, que las he seleccionado con la tecla Control y pinchando las dos, son Clambing, Subdisciplina, Fontanería. ¿Vale? Bien. Siguiente paso. No hemos visto que aquí cambie nada. ¿Por qué? Porque la estructura del navegador de proyectos no está clasificada por disciplina y subdisciplina. ¿Vale? Por lo tanto, tengo que modificar la estructura de navegación del proyecto. Le doy al botón derecho, Organización del navegador. Organización del navegador. ¿Vale? Y voy a crear o voy a modificar esta que se llama Disciplina. ¿Vale? Vamos a utilizar esta que se llama Disciplina. La vamos a renombrar. ¿Vale? Porque le vamos a decir que es AV-disciplina. Eso implica que yo la he modificado. Es un código de modificación que me indica que este nombre lo he adaptado a mis necesidades. ¿Vale? Bien. Una vez cambiado el nombre, lo edito. ¿Vale? Editar. ¿Vale? Y le vamos a decir que el primer parámetro es Disciplina. Correcto. El segundo parámetro es Subdisciplina. ¿Vale? El tercer parámetro es Familia y Tipo. Es decir, quiero que me ponga Mechanical, Electrical, Plumbing. Segunda clasificación. Iluminación, Potencia, Agua Fría, Agua Caliente, Ida, Retorno. ¿Vale? Tercera clasificación. Plantas, Alzados, Secciones. ¿Vale? Y luego le podría decir que el orden, el orden que va a seguir, sea, por ejemplo, el nivel asociado. Es decir, que me ponga de abajo arriba, o sea, de sótano a cubierta o de cubierta a sótano. Le digo que me ordene por el nivel ascendente o descendente. Esto ya como nos guste organizar. De momento le hicimos ascendente, aceptamos y aceptamos. Entonces, automáticamente veis cómo ha cambiado el navegador. Fijaros. Arquitectura, Plumbing. ¿Vale? Y a continuación, ¿vale? Para poder continuar, lo que vamos a hacer es reclasificar las vistas. ¿Vale? Yo tengo aquí un montón de vistas. ¿Veis? Plumbing, Fontanería. Las que hemos creado nosotros. Y un montón de vistas que no están correctamente clasificadas. ¿Vale? Por ejemplo, esta que se llama Key son de coordinación. Pues cojo esta que se llama Key. ¿Vale? Y le voy a decir que es de coordinación. ¿Vale? Y esto me lo tiene que llevar a coordinación. ¿Vale? Y en Subdisciplina, le voy a llamar General. ¿Vale? Bien. Todas estas vistas arquitectónicas en principio me sobrarían. Aquí no necesitábamos vistas arquitectónicas. Es decir, estos dos alzados los voy a suprimir. ¿Vale? Las secciones no lo sé. Pero podría, a lo mejor no las necesito. ¿Vale? En todo caso, las llevo a coordinación. ¿Vale? Disciplina. Coordinación. ¿Vale? Coordinación general. Y ya está. ¿Vale? Bien. Todas estas vistas, pues lo mismo. Todas estas vistas de momento son de coordinación. ¿Vale? Coordinación. Y Subdisciplina. No me está dejando modificarlas de una en una. O sea, varias a la vez. Debe ser que alguna... Ah, sí. Tienen, ¿vale? Tienen una plantilla asociada. Con lo cual, al tener una plantilla asociada, no me deja modificar algún dato. Esto se modifica entrando en la plantilla. Aquí, View Template. Entro en la plantilla. ¿Vale? Y voy a modificarle un parámetro. Aquí dice, mira, la subdisciplina solo se puede modificar por plantilla. Lo desmarco. Y ya está liberado. ¿Qué significa eso? Que yo ahora, cuando le diga OK, todas estas vistas pueden cambiarse la subdisciplina a general. ¿Vale? Bien. El tema de las plantillas de vista lo veremos de forma detallada, ¿vale? Cuando creemos una vista de fontanería y la repitamos. ¿Vale? Entonces, de momento, ¿vale? He creado mi estructura básica para empezar a trabajar. ¿Vale? Cuando empiece con fontanería, necesitaré, seguramente, una vista de 3D de fontanería. Posiblemente por cada nivel. ¿Vale? Necesitaré una vista de falsos techos de fontanería. Necesitaré una sección de fontanería. Tantas vistas como vaya a utilizar en el plano. ¿Vale? Bien. Pues todavía hay un nivel que podría ser superior a este. Es decir, ¿pero estos planos son los planos de impresión? ¿Los que van a ir al plano o no? Bueno, de momento no vamos a entrar a ese nivel, ¿vale? Pero lo normal es que se llegue. Es decir, que yo diferenciaré entre las vistas del día a día, aquellas en las que yo puedo estar aquí y no me importa ponerle una anotación. Es decir, yo llego aquí y le digo esto, pendiente, revisar, ¿vale? Y esto es un texto, ¿vale? Que va en rojo y viene aquí, ¿vale? Y aquí le meteré un rectángulo, pero esto no se va a imprimir. Esto es para mi día a día, ¿vale? Bueno, pues estas vistas normalmente se llaman work in progress. Es decir, yo tengo aquí estas vistas y se les suele llamar status, situación. Y le digo que estas vistas son work in progress o de trabajo, ¿vale? En cambio, hay otras vistas que son de impresión, ¿vale? Y hay otras vistas que se llaman planos llave. Es decir, pues como las vistas que hemos visto de coordinación en la que solo se ven los niveles, ¿vale? Coordino es un plano llave en el que si hay que modificar algo, se modifican esas vistas de planos llave. Y, ojo, esas vistas normalmente suelen tener usuario, ¿vale? ¿Por qué? Porque los proyectos en los que hay mucha gente trabajando, ¿vale? Yo le puedo decir que en vez de trabajar por disciplina, pincho el navegador de proyectos y le digo mira, por status, ¿vale? Y el status me dice, pues tengo vistas de trabajo y vistas de llave, ¿vale? Y yo sé que el usuario de VM estará trabajando en sus vistas de, ¿vale? Si hay interrogantes, ¿qué significa? Pues que esta vista no tiene usuario. Se lo pongo usuario, tal, status, work in progress, ¿vale? Estas vistas de work in progress, ¿qué le falta? Pues le falta el usuario, Pepito Pérez, ¿vale? ¿Lo veis cómo se reclasifica la información? Pepito Pérez tiene las vistas de fontanería y además las de coordinación y a las demás, ¿vale? Por lo tanto, yo aquí puedo tener diferentes formas de ver el navegador de proyectos y esas formas varían mucho, ¿vale? Entre los distintos usuarios, ¿por qué? Porque tienen una herramienta, ¿vale? Que se llama filtro, ¿vale? Yo le puedo decir que me muestres las vistas cuyo usuario es igual a mí, ¿vale? Estas herramientas son para proyectos en las cuales las vistas, pues empiezan a superar el centenar de vistas, ¿vale? En un proyecto de un tamaño de un estadio de fútbol puede haber mil vistas tranquilamente, ¿vale? Organizar mil vistas es muy pesado. No pesado, sino que te pierdes, te pierdes con mucha facilidad. Entonces, tienes que diferenciar entre las vistas de impresión y vistas de trabajo, ¿vale? Lo normal, que las de trabajo esté un grupo de personas y las de impresión estén los delineantes, los montadores de planos que están trabajando en el entregable. ¿Vale? Unos modelan y otros etiquetan, ponen textos, ¿vale? Ponen el grafismo que quede bonito, montan los planos, ¿veis? Es un tajo distinto al ingeniero que está modelando las tuberías, poniéndole las pendientes, calculando el caudal, poniéndolos en el sistema adecuado, clasificando la información, asegurándose de que todo esté en la estancia adecuada, etcétera, 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 ¿vale? Bien, pues esta organización del navegador del proyecto forma parte de la plantilla. Yo tendré N estructuras que serán útiles en diferentes entornos de trabajo. Cuando somos pocas personas, cuando somos muchas, proyectos pequeños, proyectos grandes, ¿vale? Bien. Y termino con ello. Esta estructura de trabajo se extrapolará a las diferentes disciplinas, ¿vale? Cada vez que creemos, en este caso, en este primer proyecto, cada vez que empecemos una nueva disciplina, tendremos que repetir el mismo proceso, crear vistas de la disciplina correspondiente, reclasificarlas, ¿vale? Y ya podemos empezar a trabajar, ¿vale? Posiblemente le tengamos que aplicar filtros, ¿vale? Si yo estoy en fontanería, tendré que empezar a apagar el resto de instalaciones. Si estoy en PCI, tendré que apagar fontanería, ¿vale? Y así con todo el resto de instalaciones. Vale.